Y la otra cosa que me queda clara es que como te pegues un traspiés aquí, es el último. Pero aquí, madre mía, quiero ir colores. Eso sí, la bajadita se me está haciendo eterna ya, no puedo ya con mi vida. No puedo ya, no puedo ya. 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 No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. Y cuesta. No puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, no puedo ya. hasta eso de ahí que es donde empieza la faja de las ruedas que luego recorre toda esa cornisa. Esta piedra es la que marca el inicio de la ruta de la faja de las flores, así que nada, vamos a ello. Gracias por ver el video. Ahí abajo se ve el parking de la Praia de la Valdesa, que es donde he dejado el coche, y también se ve la ruta del año pasado, que sube todo eso por ahí, hasta ese mirador que hay ahí, que es el mirador de Calcilar Ruego, y luego va por toda esa faja, a ver, que no se ve, por toda esa faja de ahí, hasta la cola de caballo y vuelta por el fondo del valle. Y hoy toca desde enfrente y con unas vistas impresionantes. La subida, he debo reconocer que ha sido durilla, los 1500 del nivel, con toda la mochila y todo, la verdad que se nota, pero las vistas son un auténtico espectáculo. Además el día se ha quedado bastante bueno, estaban todas las nubes enganchadas y medio lloviznando y tal, y de repente se han ido y ya se lo quedan nubes bastante altas, por lo cual no cubre ninguna montaña. Hay calima, pero tampoco mucho, o sea que está bien, me tapa el sol para que no tenga mucho, mucho contraluz, y da una atmósfera que está curiosa, las nubes están bonitas por lo menos. Venga, que llevamos un cuarto de la faja de la florilla. Y de momento lo que he salgado en claro de la faja de las flores es, si no estás acostumbrado a la montaña, alta montaña, no sabes lo que haces, es en plan tu primera ruta, no la hagas, porque es una ruta complicada. Además está bastante expuesta y si no estás acostumbrado puede llegar a acojonar. Por supuesto, si tienes vértigo o te has gustado a las alturas, tampoco me metería por aquí. Y la otra cosa que me queda clara es que como te pegues un traspiés aquí, es el último. ¡Qué pasada! Mira ahí detrás, Monteperdido con los 3000, con las primeras nieves ya del otoño que han caído como 25-30 centímetros. Todo el circo de Cotatuero. ¡Buah! ¡Impresionante! He parado a comer por aquí y estoy haciendo un timelapse con la A73 el 17-28. Prioridad de apertura, 3 segundos de intervalo y la cámara se ocupa de todo. De esto. Está ahí Monteperdido con las tres sorores, bueno los 3000 de Ordesa, el circo de Cotatuero con toda la cascada de Cotatuero. Y por ahí ahora tendré que bajar ahora. Andando y moviéndome por ahí, la verdad que iba en camiseta manga larga, pero bien, me hacía frío. Pero si te parabas con el vientocito estaba fresco. Pero ahora se está en la gloria. No sé si ahora 14 grados, 12 grados. Se está muy muy bien ahora, así que voy a tumbar ahí un rato a comer algo y seguimos con la marcha. Igual que en el otro lado teníamos una piedra en el inicio, pues aquí también tenemos esta piedra que marca el final o el inicio si venimos desde aquí. Y ahora pues tendré que bajar por ahí, que es todo un laberinto cárstico, hay que tener bastante cuidado con donde pones los pies para nada más meterte por ninguna cima. Bajar por ahí hasta el circo de Cotatuero que está ahí, se ve la cascadita y justo al lado están las clavijas y ya bajará hasta el fondo del valle. Bajar por ahí hasta el final. 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 ¡Gracias! Hola, buenos días. Venga, hasta luego. Hasta luego. Todo bien, muchas gracias. Que disfrutéis. Pues ya he pasado las clavijas, ya he parado aquí a quitarme el arnés, el casco y todo y a comer algo que ya son las 3 y 10, pensé que serían más tarde. He perdido la cuenta de tiempo, la verdad, pero aún me he parado aquí eso a comer algo y a quitarme las cosas, porque entre la bajada de antes y las clavijas, tengo las piernas ahora mismo que no son mías, entonces a ver si las estiro un poco y ahora seguimos para abajo, que ya sí que sí, ya queda la última bajada y al parking. A todo esto, las cabijas de Coratoro las pusieron ahí en 1800, no me acuerdo de la fecha, pero os lo pondré en el vídeo. Y las pusieron porque un cazador inglés quería acceder rápidamente arriba a la zona del circo y las rutas que habían eran mucho más largas, así que pusieron el herrero de Torla, creo recordar, puso las clavijas para que el señor este pues subiera más rápido a cazar ahí arriba y al final no sé qué pasó, que el señor nunca vino a cazar y ahí se quedaron. Y estas clavijas estuvieron así hasta 1990 y algo que se puso ya la línea de vida, al principio eran solo las clavijas a las que te agarrabas y luego ya a partir del 90 y tantos pusieron la línea de vida y la gente antes pasaba a pelo directamente, se iban agarrando y pasaban, que joder, la verdad que yo no sé si me atrevería. Pero bueno, ahora ya sabiendo que hay línea de vida, la verdad que se pasa bien. Si tienes alguna experiencia de escalada o has hecho alguna ferrata similar, da impresión porque la caída es gorda, pero no está muy mal, no está muy mal. Venga, que ya cada vez queda menos para llegar. Venga, que ya está. Pues mira por donde que yo pensaba que me iba a ir sin ver mucho otoño y esta bajada es una locura, auténtico espectáculo. Yo pensé que eso, que poca cosa iba a ver porque ayer estuve dando una vuelta por las típicas cascadas de abajo y sí, está bonito, pero no es lo del año pasado ni de coña. Claro, la ruta a la faja de las flores al estar tan alta pues tampoco ves mucho otoño, lo puedes hacer en cualquier otra época, aunque a mí me ha apetecido hacerlo ahora porque ya ves. Pero, joder, la bajada de Cotatuero, hay aquí una zona que están los árboles perfectos. Igual que en el resto del parque, en las zonas bajas no tienen hojas, no sé por qué. Y arriba están verdes y entre medias están a medias, pero aquí, uff, madre mía. Quiero colores. Eso sí, la bajadita se me está haciendo eterna ya. No puedo ya con mi vida. 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 Gracias por ver el video.